¡Preciosa mañana! ¡Eh! ¡Ni se te ocurra hablar con nosotros! ¡Pedazo de mierda! Hermana Ginebra, hermana Fernanda, hermana Alessandra, hermana Marea... Estos son sus pecados. Hablar de temas obscenos... ¡Ocúpate de tus putos asuntos! ¡Lujuria! ¡Homosexualidad! Esto está muy apretado. ¿Está poniendo caras? ¡No! ¡Lo estaba haciendo! ¡Va a descubrirnos! ¡Vas a conseguir que me maten! ¡Joder! ¡Traedme sus putas pelotas! ¡Sí, mi loco! Son complicadas, no voy a mentirte. Pueden ser muy complicadas. ¿Qué es esta mierda? ¡Es un nabo! ¡No es un nabo! ¡Es una mierda! ¡¿Quién eres?! ¡No es justo! ¡Estás atrapado aquí con todas estas perras! Bendígame, padre, porque he pecado. Me he acostado con la esposa de otro hombre. Situaba su boca en torno a mi sexo. Bueno, eso es sodomía. Pensaba que la sodomía era cuando se penetraba por la parte de atrás. Sí, eso también, sodomía. Pues eso también lo hicimos. ¿Qué le ocurre, hermana? ¡No metas a la burra! ¡Teatro! ¿Qué está haciendo aquella? ¿Es la lista de pecados más larga? Disfruta. Que jamás he visto. ¿Cree que alguna vez había tenido que escribir probar sangre? ¿Por dónde iba? Bling, bling, bitch, do my own thing, bitch. Fuck away, didn't ring, that ding-a-ling was just a fling, bitch. ¡No! ¡No! ¡No eres un puto de género! ¡No metas a la burra! ¡No metas a la burra!